Durante muchas semanas me han pedido esta guía en comentarios de Facebook, mensajes de YouTube y para ahora yo creo que muchos pensaban que yo me estaba haciendo el de la vista gorda. Seguramente ya se estaban suscribiéndose a otros canales buscando una guía de él, pero no se preocupen, yo no me enojo. Como dice el viejo adagio, ojos que no ven, corazón que no siente. Debo confesar que yo también le he echado un vistazo a otros canales, pero sus guías simplemente no me llenan el ojo. En realidad no había hecho esta guía porque tenía mucho sin usar este campeón, pero cuando lo volví a jugar, no sé, fue como amor a primera vista. Usar este personaje es una experiencia que verdaderamente te abre los ojos a un mundo de posibilidades en la jungla, aunque en realidad la belleza está en los ojos de quien la mira. Y debe haber mucha gente en los comentarios que no van a estar de acuerdo con mi guía y me van a trolear, bien dicen por allí, cría cuervos y te sacarán los ojos. En realidad mis guías no tienen nada de malo, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hablando de ciegos, Lee Sin en la guía de campeones. Lee Sin, el monje ciego, es un campeón de attack damage, puede ser jugado en top lane solo, pero su set es demasiado bueno en la jungla como para verlo, principalmente en top. Así que esta guía se va a concentrar principalmente en la jungla. Vamos a echarle un vistazo a sus habilidades sin ofender. El pasivo, Ráfaga. Después de que Lee Sin use una habilidad, sus dos ataques básicos siguientes tienen una bonificación del 40% a la velocidad de ataque y restablecen 15 de energía cada uno. La Q es la primera de tres habilidades dobles de Lee Sin. Son dobles porque cuando las usas por primera vez, el icono de tu barra cambia y te permite usar una nueva habilidad en ese mismo botón. Las correspondientes a Q son onda sónica y golpe resonante. Onda sónica, Lee Sin proyecta una onda sonora discordante para localizar a sus enemigos, que inflige daño físico al primer enemigo que encuentra. Si onda sónica impacta a un enemigo, Lee Sin puede usar golpe resonante durante los tres segundos siguientes. Aquí van a poder ver el ejemplo más claro. En cuanto uso la habilidad, me permite usar una segunda habilidad por los siguientes tres segundos. Esta Q es bastante útil a la hora de junglear porque puedes tirar la Q para saltar sobre las paredes directo a los minions y ahorrarte tiempo de viaje. Lo mismo a la hora de los gangs o peleas si un enemigo flashea, le pegas con tu Q y lo alcanza sin importar donde esté. La W es salvaguarda y voluntad de hierro. Salvaguarda Lee Sin corre hacia un aliado protegiendo a ambos del daño. Si se rompe el escudo, se recupera la mitad del costo de energía. Tras utilizar salvaguarda, Lee Sin puede usar voluntad de hierro durante los tres segundos siguientes. Y voluntad de hierro, Lee Sin obtiene robo de vida, succión de hechizo y armadura durante cinco segundos. Esta habilidad funciona de manera similar a la W pero en wards o aliados. Por esta habilidad, Lee Sin siempre debe traer una ward entre sus objetos. Puedes poner una ward al otro lado de una pared y saltar a ella usando tu W. Voluntad de hierro, el segundo efecto, es muy bueno para regenerar vida. La E, Tempestad e Incapacitar. Con Tempestad, Lee Sin golpea el suelo y provoca una onda de choque que inflige daño mágico y revela las unidades enemigas golpeadas. Si Tempestad impacta a un enemigo, Lee Sin puede usar Incapacidad durante los tres segundos siguientes. Incapacitar. Lee Sin incapacita a los enemigos cercanos revelados por Tempestad, reduciendo su velocidad de movimiento y su velocidad de ataque durante cuatro segundos. La velocidad de movimiento y velocidad de ataque se van recuperando gradualmente a lo largo del hechizo. Para explicarlo mejor, esta habilidad es única. El daño que hace es mágico, pero escala dependiendo de la cantidad de attack damage que tenga Lee Sin. Por si fuera poco, el segundo efecto, Incapacitar, es básicamente un exhaust de área que ralentiza a los enemigos y no les permite atacar tan rápido. Suena muy bien, pero esta habilidad no se maximiza al inicio ya que el daño de la Q es exagerado y el escudo y absorción de vida de la W es invaluable. Finalmente, la R es de un solo efecto, se llama Ira del Dragón. Lee Sin realiza una potente patada giratoria que lanza hacia atrás al objetivo e inflige daño físico a él y a todos los enemigos con los que impacte. Estos últimos salen por los aires durante un breve tiempo. Algo de notarse con esta habilidad es que si tu objetivo, el que acabas de patear, impacta a otras personas mientras está en el aire, también empuja a esas personas hacia atrás. Esta habilidad no la quieres usar al inicio ni como de daño ni de parte de tu combo, a menos de que el enemigo tenga muy poca vida. Normalmente esta habilidad sirve para empujar a un enemigo hacia atrás cuando está intentando escapar, alejarlo de su torre cuando está intentando llegar a ella o para irrumpir habilidades en teamfights. Hay muchísimas rutas que puedes tomar dependiendo de quien esté en la jungla enemiga, pero lo más importante es que Lee Sin cuando inicia con armadura 5 pociones es letal a la hora de contra jungla. Inicia en lobos o azul y de allí invades la jungla enemiga ya sea matando golems, matando espectros o gankeando top y luego esperando a que venga el jungla enemigo a tomar su rojo. No, siempre va a estar muy bajo de vida y con exhaust como hechizo de invocador lo vas a matar 9 de cada 10 veces. Solo espera que esté bajo de vida, no lo dejes matar al golem rojo para no darle alguna ventaja de experiencia y oro, a menos de que lo veas muy bajo de vida y quieras asegurarte de que lo vas a matar. Esas rutas son básicas dependiendo si tu enemigo inicia en golem rojo o azul, pero tú siempre debes de iniciar en lobos con ayuda para matarlos antes o un poco después de que aparezca el golem azul. Matamos lobos y azul en lugar de espectros y rojo para conseguir esta reducción en el tiempo de espera de nuestras habilidades principalmente y poder llegar a la jungla enemiga. A partir de aquí es donde cambia nuestra ruta. Si el jungla enemigo es un campeón que tarda mucho en limpiar la jungla, digamos alguien que no sea Warwick, Olaf, Skarner, Udyr y Shyvana, esperamos en el arbusto detrás del rojo a que el enemigo ataque a los espectros y le caemos encima para matarlo con ayuda del exhaust. Si el enemigo es rápido en limpiar la jungla, lo esperamos en el arbusto a un lado del rojo, de ahí terminamos de limpiar ese lado de su jungla y vamos a top o mid. De ahí seguimos con nuestra propia jungla. Otra ruta que podemos tomar es iniciar en lobos, azul, ganken top, golems enemigos. Lo más probable es que el enemigo esté en camino a los golems o ya esté allí y que puedas pedirle a tu top que venga contigo para intentar matarlo en la jungla. A la hora de las peleas lo más importante es que intentes ya sea atinar tu Q en el carry enemigo o en alguien del grupo para acercarte a ese carry. Si los enemigos tienen digamos a un Nunu o alguien de ese tipo, siempre puedes interrumpir su ulti con una patada o puedes patear al carry de rango hacia tu propio equipo. Recuerda usar tu E donde sepas que le va a pegar a la mayor cantidad de personas posibles. Esa reducción en la velocidad de ataque es bastante útil. También puedes poner atención y proteger a tu equipo poniéndoles un escudo con tu W y pateando a quien sea que esté intentando matar a tus compañeros. Las habilidades de Lee Sin las vamos a subir de esta manera. Un punto en la E al inicio, de ahí maximizamos Q y luego W con R cada que se pueda. Las maestrías son las estándar de un jungla AD con puntos en exhaust mejorado y smite mejorado. Obviamente nuestros hechizos de invocador son esos. Lee Sin no necesita flash. Tu flash es la W combinada con una ward. Eso nos lleva a los objetos. Si vamos a aventurarnos en la jungla enemiga, iniciamos con armadura y 5 pociones. Si queremos presionar a mid, iniciamos con botas y 3 pociones. Contra un equipo que tenga más de un personaje de ability power, tomamos la ruta del Hex Drinker con Phage. Si necesitamos mucho daño al inicio, usamos doble Dorans Blade. Si queremos sobrevivir un poco más y ahorrar dinero en wards, sacrificando algo de daño, compramos un Riggles. Contra equipos cargados de AP, compramos un build de Frozen Mallet y Malmortius. Si el equipo enemigo tiene más attack damage o es balanceado, nunca es malo construir Atmas, Impaler, Warmog y Trinidad. Para runas dividimos marcas, 3 de attack damage, 6 de penetración de armadura, sellos de armadura, glifos de resistencia mágica y 3 skins de attack damage. Espero que esta guía les sirva y que me dejen de spamear el Facebook todos los días pidiéndola. Lo único que les pido es que la compartan con todo mundo, propios extraños, escribas y fariseos. No importa, ustedes pásenla como el sífilis. Como siempre, yo fui Skyshock y nos vemos hasta la próxima.